Que al no cantar con gozo y con toda libertad Vengo a cantarle a Dios un canto de gratitud Cantamos con gozo y con toda libertad Aleluya Alábralo con todo su corazón, Iglesia Señor Gracias A pesar de así, si la cantaron con los herros de Guilmán Vengo a cantar y a Dios Que al no cantar con gozo y con toda libertad ¿Por qué ya me sufro? Por su muerte y a la cruz A una sola voz, dígalo Gracias de Dios De alegrarse a Dios Gracias de Dios Por la paz que tú me has dado Gracias de Dios Por la vida que tú me has dado Gracias de Dios Por la vida que tú me has dado Por la vida que tú me has dado Es por eso Gracias Señor Y es que me gané Y es que me gané a Él no podemos Por sus maravillas Por su gran amor Aleluya Gracias 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 ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Dónde tú y quién? Porque todas las cosas son tuyas Mi vida, mi vida Acá no sé Solo me sé, mi corazón Puedo ser Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Otú, malocuí Otú, malocuí Me gozó en el evangelio Que es poder de Dios No es difícil Que es poder de Dios Que es poder de Dios Que es poder de Dios Está aquí Está aquí Aleluya El Señor Diga lo siento Lo siento en mí Ahí está su gloria Aleluya El Señor lo siento en mí Lo siento en mí Lo siento en mí Aleluya El Señor lo siento en mí En el principio del Espíritu de Dios Hola Se movía sobre el agua En el principio del Espíritu de Dios Se movía sobre el agua Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más De Jesús La papilla de Su loría La papilla de Su loría Yo quiero más de Su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder, yo quiero más de su presencia Yo quiero más de su poder, Señor, Señor Señor, aquí le diremos si solo pudieras Señor, Señor Aquí le diremos si solo pudieras Espíritu Santo ¡Efinido Santo! Lléname, lléname, lléname con tu poder de esta boca para decirte que una luz está una luz lléname con tu poder 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 así, así, así sigue la pasión así, 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 así sigue la pasión así, así, así sigue la pasión así, así, así así sigue la pasión lléname con tu poder lléname con tu poder lléname con tu poder ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Solo dile a tu amado que está en mi corazón Hoy el Espíritu Santo te quiere restaurar Hoy el Espíritu Santo quiere restaurar tu vida en esta tarde Su poder está ahí Su poder, su poder Solo en su presencia podemos encontrar gozo Solo en su presencia podemos encontrar paz Y Dios me ama Y su amor es tan grande Incondicional Dios, tú me amas Y siempre está con sus brazos Sus brazos están abiertos Él te dice en esta tarde aquí estoy para ayudarte Él te dice en esta tarde venga a mis brazos Yo soy contigo y conmigo y separarme Y Dios me ama Siempre está con sus brazos abiertos Y Dios, tú me amas Y siempre, siempre, siempre Estar con los brazos abiertos El que nunca te da la espalda El que nunca te abandona En tus momentos de aflicción En tus momentos difíciles Él está con tus brazos abiertos Y te dice Yo soy tu amigo, yo soy tu proveedor Gracias, gracias Señor Gracias por ese amor tan grande Gracias Jesús Podemos brindar fuertes aplausos al Señor Que Él nos ama día a día hermanos Agradezco este hermoso privilegio Amén